Lágrimas te costarán si tu amor se alejó y todo gris lo verás en tu corazón sin perder la fe retornará la ilusión y la dicha de ayer pronto a tu lado estará luz de amor otra vez con más ardor volverá todo su querer dulce su besar en tus labios verás florecer el amor de tu soñar